aleluya esta aguasita buena Dios le bendiga a toda mi gente de youtube hermano estoy aquí en una provincia llamada Baní de República Dominicana anoche pasamos o sea las noche buenas acá anoche hicimos nuestra cena y mucha gente supieron que se conectaron en vivo que y también como esto es un monte aislado varios hermanos decidimos salir de la ciudad para venir para acá porque es que es la ciudad hermano hay demasiada bulla ya en la ciudad Santo Domingo no es como muchos países Santo Domingo la ciudad capital que es Santo Domingo que es República Dominicana hay miles de murmullos de gente de motores de vehículos y nadie aguanta eso entonces las personas muchas veces lo que hacen es que se retiran fuera de Santo Domingo o al menos que no iban en una torre de 30 a 20 pisos hacia arriba que casi no se escuchan los ruidos de la persona abajo pero el que no tiene la oportunidad de estar tranquilos allá se retira a estos lugares así desiertos como estamos nosotros hasta internet aquí hermano y aquí hicimos una vigilia anoche poderosa donde predicó el siervo Pujol que era el señor que tema fue que usted predicó Pujol el tema el tema si tiene miedo devuélve este fue el tema que predicó de verdad de gente cobarde entonces mire yo estoy aquí bañándome en esta piscina yo creo que yo no estoy en pecado porque yo soy una carta abierta yo le digo hasta el más santo que a mí me guste el agua a mí desde niño no sé el agua y yo somos amigos me gusta mucho zambullirme así mire y yo no estoy mostrando mi cuerpo usted no te me está mirando mire ¿por qué? porque yo tengo esto mire este este poloche y yo creo que así todo pasa también mire no estoy enseñando las piernas mire no es que yo soy un legalista pero las cosas son claras hermano mire yo creo que yo no estoy enseñando nada ¿verdad Pujol? yo no estoy sensual entonces ¿qué pasa? que hay personas hermanos que creen que bañarse en una piscina o en una playa es pecado yo para mí eso no es pecado el pecado está en el corazón del hombre no en la piscina olvídese de eso si usted es cristiano usted es una persona que le gusta la piscina y la playa usted no puede limitarse porque entonces se está limitando en un círculo el cual usted no está viviendo su vida tranquilo entonces yo soy una carta abierta a mí me gusta el agua ahora todo debe de hacerse hermano entre o sea entre lo que cabe tampoco podemos sea el libertinaje por ejemplo yo les recomiendo a muchas hierbas que no vayan para la playa a ponerse uno bikini una cosa desnuda porque eso no es cristiano aquí habíamos no estábamos bañando y no estábamos bañando como cristiano porque porque la vulgaridad porque la vulgaridad ahí entonces cuando entra el pecado ahí es cuando entra el pecado hermano entonces si usted se va a bañar en una piscina para donde dio bañese no importa todo lo que uno puede bañarse es desnudo porque entonces usted está dando mal ejemplo a la gente de afuera que no se va a convertir pero si a usted le gusta bañarse bañese goces hermano que esto es bueno para el cuerpo aleluya o proclam yo no le estoy enseñando mi carne a nadie aquí aleluya gloria a Dios la esposa mía se está riendo la esposa mía es de Colombia aquel pueblo dominicano la adoptó acá y la gente la quiere mucho acá en República Dominicana y no la quieren dejar países para Colombia ella no va para Colombia ella va a vivir aquí aquí ella ha logrado muchas cosas linda en el Señor la ha desarrollado hasta su ministerio hermano gloria al Señor no es que en Colombia usted no desarrolla el ministerio si usted lo ha desarrollado pero ayer ha ido bien aquí ella se quiere que de aquí no quiere coger para ella vivir porque aquí ella siente que está en otro ambiente de gloria y se siente mejor acá pues entonces hermano yo a esos varones y a esa varona que andan por ahí en bikini yo les recomiendo que deje su vulgaridad y deje su sensualidad usted está endemoniado usted está endiablando porque para usted bañarse en una playa en una piscina usted no tiene que estar enseñándole su cuerpo a los impíos a los demonios ¿por qué? porque usted lo que esté vendiéndose entonces ese cuento de que el que no quiere ver que no vea olvídese de eso hermano todo el mundazo aquí sabe lo que es pecado y lo que no es pecado y todo el mundo sabe aquí lo que hace todas las mujeres que tú la ves y todos los hombres que tú lo ves que se bañan en bosses y que se bañan en una es para que lo vean olvídese de eso porque porque y no es para usted y no es para usted gozarse porque usted se puede poner un poloche normal y no es que yo sea un legalista por la verdad que hablaba un grupetón de siervas en bikinis en la playa y supuestamente profesan ser parte de la iglesia de Cristo eso es mentira hermano esa gente no pertenece en ser parte de la iglesia de Cristo esa gente pertenece en ser parte del diablo hermano ¿por qué? porque lo que están es descarriando los varones de Dios ahora si usted un ejemplo ya va con su pareja solo con su pareja solo por ahí no sé para un lugar no pero su pareja ustedes están trancando en una habitación si quieren meterse en un jacuzzi se meten porque son los dos son uno los dos son una sola carne ustedes pueden hasta de nudo pueden vencer porque son pareja entonces el cuerpo de ella le pertenece a él y el cuerpo de le pertenece a ella y eso es otra cosa pero que busca una mujer por ejemplo en Boca Chica una sierva de Dios enseñando los atributos de su cuerpo al diablo entonces que busca una sierva de Dios en Punta Cana entregando los atributos de su cuerpo al diablo enseñándoselo que busca una cristiana porque muchas veces se van de un país para otro para Quintana Roo para Capurco se van para Cartagena se van hermano hasta Paluquillo para Puerto Rico tú lo ves la ola de pecadores allá todo el mundo enseñándole la carne al diablo entonces eso no procede de Dios yo te aconsejo y te estoy diciendo que yo no soy un legalista para que no me vayan a decir que yo soy un rabacuco pero yo te aconsejo que si a ti te gusta la playa te gusta la piscina zambúllete eso no importa pero hazlo hermano hazlo como cristiano hazlo cristianamente porque el apóstol Pablo hermano gloria al señor dijo no sea el apóstol Pablo puso parámetros una sierva de Dios tiene que vestir bien porque los impíos mira aunque muchos cristianos que están llenos de la unción de Dios del poder de Dios eso no le en muchas ocasiones no le hacía nada pero a otros que no están llenos de la unción de Dios que es un cristiano todavía que esté en la carne que esté en proceso que tenga un proceso de santificación a esa gente ya se da hermano y va a estar mirando y va a estar deseando y tú no lo vas a poner a pecar con el señor mire como yo me sacuyo y si usted supiera que yo aprendí a navegar desde niño desde niño aprendí yo a navegar desde niño aprendí a navegar porque donde yo me crié fue en San Juan donde había muchos lagos para ese tiempo los años 90 mire hermano hay una cesta diabólica una cesta que yo le llamo que es el incremento de Satanás esa cesta esa cesta de vómito de demonios yo nunca había visto una cesta hermano tan endemoniada y que esté tan bajo maldición como esa que están diciendo que la expiación fue limitada o sea que Cristo cuando estamos hablando de la expiación limitada fue que Cristo vino aquí a la a tierra a morir exclusivamente por un grupito de personas por lo que ellos entiendan según la posición teológica cerrada de ellos dicen y por ese grupito ya Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo ya que iba a ser por eso entonces ellos dicen que si tú no estás entre los elegidos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo o de los que iban a ser espiados desde antes de la fundación del mundo aunque tú vayas a la iglesia aunque tú brinques patale haga lo que haga tú no te vas a salvar y si Dios te eligió para salvación dicen ellos que tú te vas a dar por encima de la cabeza de quien sea aunque tú te pongas la marca de la bestia aunque tú te ahorques aunque tú mate una gente aunque tú vayas a la iglesia y por eso esa secta diabólica endemoniada no evangeliza pero sin embargo quieren sacar a Quintiano de otra congregación de otra denominación para llevarlo para donde ellos oye los endemoniados que están no evangelizan porque si Dios te dijo para salvación Dios te va a traer ellos no tienen que ayudar a Dios ellos no evangelizan Dios que se encargue de eso lo que están es haciéndose análisis vago y peleando por las redes sociales ahora yo les voy a hacer una pregunta a ellos pero si la expiación fue limitada como ellos dicen ¿por qué Jesús dijo pues entonces Juan 3.16 Juan 3.16 lo refuta a ellos ¿por qué Jesús dijo porque de tal manera Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo entero que ha dado a su único hijo unigénito para que todo aquel que en el cría no se pierda más tenga vida eterna usted me está entendiendo la expiación no fue limitada la expiación fue ilimitada el problema es que la expiación se activa para todo aquel que cree ese es el punto o sea Cristo murió por la humanidad entera eso es mentira Cristo no murió por un grupito en específico para la salvación como dicen Cristo murió por la humanidad entera ahora la salvación se activa para todo aquel que acepta la gracia que acepta Cristo que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o sea eso es como que yo tenga un ejemplo una cena aquí bien grande y hayan miles de personas ahí vengan reciban la cena muchos vienen reciben la cena comen pero hay otros que se quedaron para allá sentados se van a morir de hambre para allá pero usted tiene dos pies venga reciba la cena porque la salvación está disponible para todos la salvación hermano está disponible está ahí mire Dios está disponible para todos con los brazos abiertos por el gente que no quieren venir y eso no significa que son de que predestinados para muerte o para perdición usted no quiso venir punto entonces hermano pues si fuera así porque nosotros predicamos arrepentimiento el apóstol Pablo los refutó y los apóstol y el mismo Jesús porque el mismo Jesús y el mismo Juan el bautista dijo arrepentido y convertido el problema es hermano que esta ceta está mire endemoniada endiablada y anda sacando cristiano de diferentes denominaciones para llevarlo para de ellos para convertir una plaga igual que ellos para que estén buscando problemas y discusiones por las redes por las redes sociales y enredando a la gente más a que no me enredan a mí a que no me sacan a mí de la posición bíblica porque a mí no me habla de teología porque la teología es lo que tendrá todo este problema entonces a que no me vienen a sacar a mí a mí me quieren desear la muerte y dicen que conmigo no quieren hablar que yo soy un grosero pero claro porque no me han no me han podido sacar hermano de mi fundamento bíblico que yo aprendí palabra por palabra y quiere que le diga algo yo estudié teología en el instituto Peña de Orey y no me gradué porque yo le dije de hecho el director me mandó a buscar bien para que te gradúes faltándome dos tres materias y yo le dije no está bien porque yo lo que quería era aprender aprender teología no para atacar a nadie sino por si algún día alguien viene a atacarme yo tenía herramientas para defenderme porque con tanto lo borra para que hoy en día engañando a la gente y yo por eso aprendí la teología escúcheme bien no para atacar a nadie ni para ostentarle mi talento sino por si alguien algún día me quiere atacar yo tenía con que defenderme porque con tanta gente que hoy en día existen engañando y por eso yo aprendí la teología no tengo título la estudié o sea la estudié pero no tengo título yo te puedo decir que yo no tengo yo no me gradué porque yo lo que quise fue aprender y después que yo aprendí hermano yo a cualquiera le doy biblia porque porque a mi cualquier lobo rapaz que ande por ahí no me vas a engañar a mi porque lo que está pasando hoy en día que los libros le han hecho daño a muchos cristianos y no están llenos de biblia los que están llenos de libros y cada vez que están predicando porque el teólogo en el año tal dijo ni siquiera verso bíblico dan ellos interpretan la biblia que tal o la historia en base a lo que fulano dijo hace 500 años ah que en el siglo 15 que en el siglo tal que en el siglo que en el año 300 después de Cristo y nunca ellos verdaderamente tienen un fundamento de lo que están diciendo y aún todavía están confiando en los últimos académicos de hace 50 años atrás que John MacArthur dijo que que Pau Wachel dijo que Charles Spurio y así hundir hermano que Charles Spurio dijo que William Seymour dijo que Catering Colma dijo mira olvídese de que dijo y venga a Cristo y fundamentes en Cristo para que usted ve hermano y déjese dirigir por el Espíritu Santo y que se entienda que la salvación es ilimitada esto es para todo para todo aquel que cree hermano es para todo aquel que cree entonces que dice la Biblia en el libro de Hechos 3.19 así que arrepentido y convertido para que se han borrado vuestro pecado para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio Hechos 17.30 dice que dice Hechos 17.30 te lo digo mira lo que dice Hechos 17.30 pero Dios habiendo pasado por harto lo tiempo de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan a todos los hombres que se arrepientan hermano gloria al Señor eso es así créalo entonces me voy a seguir bañando acá en esta piscina que está muy buena gloria al Señor y este video yo lo hice aquí porque hay personas que preguntan y yo me puedo bañar si usted se puede bañar todo aquel que le diga que usted no se puede bañar es un mentiroso usted se puede bañar en una piscina o en una playa usted lo que tiene que hacerlo con decencia usted lo que no puede ir allí a enseñar su carne a los pecadores ¿por qué? porque eso el apóstol Pablo hermano no va con eso pues Dios le bendiga a todos Dios le guarde y hasta la próxima bye bye